Logré involucrarme con la construcción de mi futuro y el futuro de todas nosotras que estamos acá. La persona más poderosa de este país va a enfrentarse a la justicia. También van a la línea de que eso lo hicimos nosotras. Entonces creemos que la forma de lograrlas es a través de las instituciones y a través de un sistema que realmente responda a las necesidades de las personas. Y entonces para eso creemos que es esencial un sistema judicial que sea fuerte y que sea independiente y que este país funcione para todas las personas. Si no creyéramos que es posible tener un sistema justo realmente no podríamos ni siquiera involucrarnos en estas luchas porque requiere un montón de ingenuidad y un montón de esperanza pensar que uno puede cambiar las cosas y aunque no las vayamos a ver, creo que sí genuinamente, ingenuamente y esperanzadamente creemos que se puede tener un sistema justo. ¡Gusto! ¡Gusto! ¡Gusto!